Ahora sí, sin más preámbulos, les presentamos las declaraciones de Frida Sofía que cambiarán la forma en que vemos a la familia Guzmán, tal vez para siempre. Escuchen esto. Todo lo que has hecho en este momento, uno intuiría que es para que lleves una vida total y absolutamente sana. Claro, claro. Pero lo personal no... ¿Sabes qué? Es lo emocional. Claro, pero eso es lo personal. Sí, pero es aquí, es el alma. Es lo que... El corazón, claro. ¿No? Cota. Traición, tras traición, tras mentira, tras... ¿De Alejandra? De muchas personas. ¿De quién más? Pues de mi tío, de mi abuelo, de Michelle. Por eso las mandé todas a la fregada, ¿sabes? A ver, pero vas por parte de Guzmán, ¿qué te hizo? ¿Y quién? Enrique. Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso. Fue un hombre muy abusivo. Muy... Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Pero... Frida. Me las... Frida. Un hombre muy asqueroso. Me hizo cosas feas. ¿Qué te hizo? Tú me dijiste, pregunta todo y no cortes un... 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 ¿Qué te hizo, mi hija? Me maloció. ¿Qué edad tenías? De celos. Perdón. ¿Qué edad tenías, mi amor? ¿Qué edad tenías? De los cinco. ¿Tú lo dijiste a alguien? Es la prioridad que los dices. Lo odias. Lo odio. Y más por tu voz. El pasado deja eso, güey. Ahorita. Me quedo así de ándale, cabrón. Y si el mundo supiera. Es una bajeza, güey. Es una bajeza eso. Es una bajeza eso. Es un delito. Es una... Una perrada eso. ¿Te decía que no elegías a nadie? Es que sabes que es lo más asqueroso de todo, güey, que... Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que... Un abuelito le hace a su nieta que la quiere. Y pues a esa edad no tienes ni idea, ¿no? No, no tienes conciencia. No tienes conciencia. Entonces, se vuelve algo normal. Y... Qué asco. Pero es como que... Pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Entonces, fue como... Por eso me lo callé, porque dije, entonces, ¿yo estoy enferma? ¿O qué onda, güey? Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá. ¿Me tocaban? Bueno, no los novios. Los que tenía cuando entraban al hotel, güey. O sea... Es que, güey, ¿cómo no voy a estar en pu... Los galanes del momento de tu mamá te tocaban a ti. ¿Qué? Está... Deja uno atónito, lo deja uno sin palabras. Para todas aquellas personas que la vida les ha dado la suerte de ser padre, de ser abuelo, de ser madre, de ser abuela. Por aquí no nos pasa una cosa como esta. Habla de Enrique Guzmán y dice, fue muy abusivo, un asqueroso. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. De las cuatro de la tarde con once minutos, a nivel mundial, usted se enteró juntos, se enteró que palabras de Fría Sofía Enrique Guzmán la manoseaba a los cinco años. Que nunca se lo dijo a nadie, y que lo odia, y que es un delito, y que desde aquí empezaba a sentir rico, por los toqueteos, por supuesto, inadecuados, según palabras de Frida, de Enrique Guzmán. Porque vi hoy en la mañana en Sale el Sol una entrevista donde el señor Guzmán se burlaba de Frida Sofía, y yo creo que esto no es para burlarse. Estamos frente a un acto de pederastia. Completamente de acuerdo, Guz, y es el momento en el que ella decide alzar la voz, contar esto que nadie conocíamos, e incluso su familia, por lo que te dice, tampoco lo conocía. Es una denuncia pública que está realizando. Esto no quiero decir que justifique sus actos, pero entendemos todo el dolor que ha ido cargando. Y día a día hemos visto cómo se van sumando piedritas a ese costal y vamos entendiendo la magnitud del daño que tiene Frida Sofía, de todo lo que lleva guardado, que necesita sacarlo. ¿Por qué el coraje con su mamá y por qué el coraje con la familia? Esto que dice del abuelo es exageradamente súper fuerte. Hay que prestar mucha atención y creo que esto, como bien decías, va a cambiar la forma en como vemos a la familia Pinal Guzmán, porque desconocíamos esto y entonces ahora se entiende el por qué. ¿Por qué nos venías anunciando que ibas a hacer declaraciones tan fuertes y tan contundentes? Infancia es destino y con una infancia sí es un destino antes está sana y viva, porque hay muchas personas que ante situaciones así han buscado otro tipo de salidas, otro tipo de situaciones, pero están en otro tipo de condiciones. Frida, ¿tiene en este momento ayuda psicológica, psiquiátrica? Eso más adelante se lo pregunto, también se lo pregunto porque Alejandra dice que ella tiene una crisis de personalidad, que tiene personalidad al límite, borderline, también se lo pregunto. Así como usted se quedó en su casa, que se están volteando a ver entre hermanos, hijos y amigos y parientes, así me quedé yo. Yo no podía, yo no daba crédito de las palabras que Frida me estaba diciendo, pero yo le tengo que creer a la víctima. Claro Gustavo, no tenemos de otra, tenemos que creerle a Frida Sofía, llegó el momento en el que entendemos por qué Frida Sofía, cuando se ve esta fotografía de su abuelo con un cigarrillo, ella enloqueció de coraje, hizo publicaciones que no entendíamos, ahora entendemos, llegó el momento de entenderte Frida, de comprenderte, llegó el momento también de creerte. Por supuesto, yo creo que una víctima hay que creerle, una víctima hay que creerle, yo repito, yo lo dije desde el día uno, yo a Alejandra Guzmán le tengo un gran cariño y un respeto como artista, a Guzmán un respeto como artista y el señor Guzmán me parece que es una gran estrella, pero esto que tu propia nieta Enrique está diciendo es un delito, Es un delito. Y palabras de salidas de Frida, ¿no? Cabe aclarar, o sea, es lo que dijo Frida, es lo que ella está externando, nosotros lo estamos transmitiendo y es la denuncia pública que hace Frida, que se sincera contigo durante una entrevista fuerte y va soltando detalles que nos van dejando... Y esto no es lo más fuerte, esto no es lo más fuerte porque esto fue la entrada al infierno sexual de Frida, yo les suplico, le pido por favor que pasen la voz, que sintonicen imagen, televisión, canal 3, que no le cambien, porque juntos vamos a ser testigos de una historia verdaderamente monstruosa y abominable, no sé si ante la mirada y el permiso de la mamá, o la mamá bajo el influjo de alguna sustancia que nunca se dio cuenta, un poquito más adelante, quédense con nosotros. Ahorita justamente, Gustavo, que hablabas de cualquier influencia o cualquier cosa que se haya consumido, ella está hablando que desde los cinco años, a esa edad solo queda la memoria, la inocencia rota, queda el dolor, queda la culpa no justa, de que ella decía, ¿por qué me siento bien? Bueno, pues porque yo no sabía lo que estaba pasando, y como dice ella, que el abuelo le respondía, es lo que los abuelos hacen con sus nietas. Desde los cinco años, Frida Sofía está diciendo que sufre este infierno. Y callar porque sentía culpabilidad, ella también lo dice, ¿no? Yo llegué a un momento en el que primero me incomodaba, después es fuerte decirlo, y es fuerte obviamente escucharlo decir, sentía rico, y eso me causaba conflicto, y después yo pensé ya de grande que el problema era yo, porque yo había disfrutado ese toqueteo indebido, que es el que asegura esta ferida. Y ella lo habla, ella lo dice, casi lo grita con esas lágrimas. Y por eso te pregunto lo de la ayuda psiquiátrica psicológica, si está ahí, sabemos que Ale en un momento sí habló de este trastorno que tenía Frida y que estaba tomando medicamentos, pero a lo que voy es que en verdad todo esto es cuestión de salud mental y Frida necesita que alguien la ayude. Yo le quiero, sí, yo creo que sí, Mónica, yo le quiero de nueva cuenta y en medio de este escándalo decirle a Frida, uno, te creo, dos, gracias por la confianza. Si bien no nos conocíamos, alguna vez te había entrevistado y hoy de niña te había visto alguna vez, gracias por la confianza, gracias, gracias por ser tan puntual y tan directa, y con todo lo cabrona que es, se desmoronó en este momento. Hay mucho más y esto es el inicio del infierno de la vida sexual de Frida Sofialano.